Y seguimos con Jaime, ahora Jaime tiene frío, está con su mamá, dice que se le cayó a la pila, no quiere que lo seque, hasta lo baña con champú, ay Jaimecito, el champú es todo el gallo agradecido, ay Jaimecín, ay hasta habla, hasta habla Jaime, dice su mamá que ya la enfadó con el gallo todo el tiempo, ya está bueno para el caldo, no está bueno dile, no está bueno, no la que está buena para el caldo es la gallinita, no, no, es para que los siembran, si no, si no, no me acuerdo, la está limpiando sus patitas, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!